Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la muera 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Siempre estarás en mi corazón Y la ilusión de volverte a ver Tú tienes el valor que yo quiero tener Tú tienes el valor que yo quiero tener Un, dos, tres Late el corazón, más fuerte que la vez El cielo estaba rojo, las nubes al revés Y el sol se partió Justo a la mitad I'm coming for me a dream